¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Cuando tengo ganitas de fiesta, como soy señorón de Bostín Me coloco mi esmoquín de sedalle en un automovible planto hasta aquí Yo no bebo tequila barato, ni fumo tabaco que sabe a serrín Bebo whisky en el Salomersalles, soy un machote flamenco y cañín Dale, 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 pienso con rinquillo Dale, 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 pienso con rinquillo Dale pa' que pueda caminar, nina, nina, que mira, mira va Nina, nina, que mira, mira va Era yo el gitano señorito y al cabo del multiempo mi menda progresó Ay que me ven estas hechuras, me llaman todos los payos el gitano señorón Ay dale dale pienso al borrillo y dale pa' que pueda caminar Que ahora cambiaremos por un carro si encontramos una chica en parada Si el borrillo ya murió Ay pa' que teila se va